Grupo Cero Televisión Hola, hola, hola Muy buenas Aquí estamos Muy buenas noches Bienvenidos Bienvenidas aquí en el Teatrío Grupo Cero Un sábado más a las 20 horas y pico Aquí estamos ¿Está grabando la cámara? Ok, todo en orden Entonces vamos a poder empezar Entonces nos toca Nos toca cantar poemas Poemas de Miguel Oscar Menaza Y me estaba acordando que Menaza dice que Menaza es psicoanalista Pero dice que su poesía Cuno más que su trabajo como psicoanalista Por eso pensando en la salud mental de la población Vamos a cantar los poemas de Miguel Oscar Menaza Que tanta falta hacen Entonces vamos a A ver, por aquí Por aquí, por aquí Hola, Carlos Laura Querido público Presencial Atleta de mí mismo Corporal está con mis palabras Amé tanta belleza Y te salvé Comienzo por reproducir mis deseos Amplias lunas Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano Verano aquel Donde sangran tetas y turno Besé tu nombre oculto Entre las piedras Entre las piedras Zafiros Esmeraldas en ronquecidas Por la falta de amor Por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso Ver como moría Entre la espuma De tu rabia Entre la espuma De tu rabia Amé tan tave y esa, y te salvé, y es athlète de moi-même, corporel, y m'aime avec mes paroles. J'ai aimé tant de beauté et je t'ai sauvé, hey, hey, hey. Je commence par produire mes désirs, ample lune mouillée par les pluies précises de l'été. C'était là où sanglant et tassitur J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs, des émerauds d'endroits Par le manque d'amour entourait ton corps C'était beau de voir Comment tu mourrais Entre la blanche écume de ta râle Athlète moi-même, corporelle même Avec mes paroles J'ai aimé ton beauté et je t'ai sauvé Et je t'ai sauvé Atleta de mi mismo Muchas gracias Un poema de Miguel Oscar Menaza Atleta de mi mismo Qué buen título Y ahora vamos a cantar una canción Dedicada a la mujer Alguna en especial Bueno, bueno Para Elena Hoy Que reclama Bueno, a todas las mujeres que viven en cada uno de nosotros Muy bien A veces hay varios Mujer Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor Por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculo mi cuerpo Paloma salvaje Paloma salvaje Paloma salvaje Cruzando el espacio Paloma salvaje Quiero verme Quiero verme Me decías Me decías Salvaje Mente atravesada Por tu canto Mujer Vendí mi azucarada Centro en el amor Centro en el amor Por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejó de gozar De gozar De gozar Primitivo Primitivo Imposible Imposible Salvaje Entre mis piernas Mujer Vendí mi azucarada Centro en el amor Por ti Por ti La residencia de mi canto Mujer Vendí mi azucarada Centro en el amor Por ti Por ti La residencia de mi canto Por ti Por ti Soy el fino perfume De una tierra perfectamente helada Y para no caer Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencio Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra Macizado Me grabo Con insospechada precisión La historia De tus cuerpos En doble mariposa En doble mariposa De color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa muerta Playa olvidada Playa olvidada Del frenesí Del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amordazador Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento No volverá a pasar Oh, viene conocido Tu cuerpo sin par Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes y borrascas De las cascas Humana carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos 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 Donde tu boca Arquitectura de magia Arranca del silencio En los abiertos En el bosque Muchos Que peces De enloque De la casa sobroso soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada muchas gracias y ahora vamos a ver si ponemos un poco bueno, ahora vamos a hacer una canción para levantar un poco los ánimos y una canción que todos conocemos bueno, salgo yo que me tengo que poner bien las letras entonces la vamos a poner por aquí quizás lo veo mejor ¿qué tal? ¿vamos bien? bueno, vamos a cantar Guantanamera 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo rino, que busca en el monte amaro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Muy bien, muchas gracias Hasta nuestra amiga Laura Aquí detrás de la pantalla Cantado con nosotros Muy bien Entonces Ahora Me han dicho tus admiradores que te tengo que sacar fotos más sexys ¿Más sexy? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces la fotógrafa Andale para los admiradores Ahora voy a hacer una canción Muy bonita, muy bonita Que se llama Confieso Un poema de Miguel Oscar Menaza Confieso Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos Negruras 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 Y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó Y no lo más Y no lo más y me resientes Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo Todas las raíces Te molestes Y no puedo Albergo en mi ser Te molestes Te molestes Te molestes De soledad De pequeños amores Amores Falsos Falsos Y no puedo Ser lo más puro Y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado Atesorado De máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado De lo que no se nota Me decreto Soldado Soldado De lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Negruras Y dulces Y dulces Confieso Muy bien Muchas gracias Hoy es el día de la montaña internacional ¿Cómo? Hoy es el día de las montañas internacional ¿Ah, sí? Yo pensaba que era el día del tango, mira Bueno Me he oído en la radio No sé Bueno No os peleáis Ahora vamos a cantar Como está con nosotros La poeta Norma Amenaza Pues vamos a cantar Un poema suyo Pero en francés Me digo pero porque Bueno Que tiene su aquel Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame un poco aquí No me mal atralles más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Aléjate Bésame aquí Aléjate Mira mis labios desiertos para ti 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 Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Y vamos a seguir con otra canción de Miguel Oscar Menaza, que son muy divertidas. Y esta se llama Cuando Digo la Verdad. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando Digo la Verdad No tengo tanto éxito, pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más. Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira, Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me pagamos consigo, La verdad siempre más. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por vez primera. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos. que forgivir, viva la tierra, pero muy lejos del mundo. Pero vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Pero triunfa, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Cuando digo la verdad. Muy bien. ¿Qué? No tengo la letra. ¿Necesitaría el libro de los poemitas? ¿Cuál? De hoy, quisiera. Mira. Un poco hondis. Sí, está bien. Ha quedado bien. Así. ¿No hay uno por ahí? Sí. Sí. ¿Qué le pasa? Pero qué boluda. Muy boluda. Mira. Entonces, ahora vamos a hacer una canción que se titula Un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. No es un hombre solitario. 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 Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. No es un hombre solitario. 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 Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendirá, morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente, corta sus alas. El vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso, el último balza La, 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 la es un hombre. Muchas gracias. Bueno, se caen, se caen, se caen. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Ahora. Vamos a ver para los que han venido hay discos, se pueden llevar antes del final o en el final o cuando terminemos hay discos para que se lleven de nuestras producciones de verano. Por ejemplo, en uno de los discos está esta canción que se titula Ahora. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan de H. H. Lorenz Ahora cuando todo parece desgraciado y falto de razón Ahora cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí y no sé y no sé de qué vida se trata más la quiero sencillar arrebatar a una vida envuelta en delirios de juventud embebirá en futuras apasionadas ilusiones enamoradas donde nada donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida dejaré dejaré que pasen a mi lado sin inmutarme las brujas las brujas los acitados y tercos demonios de la carne y el fuego las corrompidas bestias acompañantes eternas eternas del alma buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía y cuando ya sereno por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas las eternas lágrimas cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza ningún muerto entonces viviré como viven las águilas al viento al viento al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo al viento al viento al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo en su propio vuelo aah 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 los sonidos de su propio vuelo al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Ahora, muchas gracias, muchas gracias, y para ir terminando, porque tenemos una colección de canciones, pero no las vamos a poder cantar todas hoy, seguimos el sábado que viene. Entonces, vamos a cantar una canción que se titula Los Inocentes. Los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los Inocentes y los asesinos se parecen en el brío de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. La poesía usa la buena arma contra el enemigo, la poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo, la poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. El enemigo es el enemigo. El enemigo es el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. El enemigo es el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. ¿Dónde está? Está aquí ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal ¿Dónde el progreso Se come los paisajes? ¿Escribirán acaso Grandes poemas? ¿Para qué resuenen En mi locura Las palabras De la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer Mis versos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Lo que escribe El muerto Que no vuelve El peor De los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? De los�데 ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? que no quiero volver, tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis sabores, en mis sabores, en mis sabores. En ese día tan especial, terminando el año, pero volvemos el sábado que viene, que aquí estaremos para el último concierto de la temporada. Así que nos esperamos un sábado más en el Teatrío Grupo Cero para escuchar poemas de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias a todos, un beso y viva Menaza, viva la poesía y seguimos el sábado que viene. Un beso, adiós, adiós. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina